Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera comenzar recordando y leyendo textualmente el compromiso que tiene recogido en su programa electoral el Partido Socialista respecto a Gibraltar y que dice textualmente Reclamar la soberanía de Gibraltar, así como favorecer los cauces y los foros adecuados para resolver los problemas de convivencia en la zona del campo de Gibraltar. Quiero comenzar recordando eso porque, sin embargo, las recientes intervenciones del ministro de Asuntos Exterior y Cooperación, don José Manuel García Margallo, sobre la propuesta de cosoberanía de Gibraltar, han puesto de manifiesto una vez más la falta de estrategia de Estado sobre Gibraltar por parte de España. Y, señorías, en democracia una clara estrategia de Estado pasa, sin lugar a duda, por asumir los cauces democráticos establecidos y contar con el mayor apoyo posible de las diferentes fuerzas políticas aquí representadas. Sin embargo, y todos somos conocedores por la reta y las declaraciones del ministro en el último mes, pese a encontrarse el Gobierno en funciones y él mismo en funciones, se ha llegado a depositar nada menos que en Nueva York ante las Naciones Unidas una propuesta que cambia la posición tradicional española sobre la soberanía de Gibraltar sin siquiera haberlo planteado aquí, en esta Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Nosotros entendemos que es un acto unilateral muy grave en un asunto de Estado de un Gobierno en funciones al que difícilmente pueden, entiendo yo, vincularse el resto de los grupos políticos que estamos aquí presentes. Yo no quiero hacer añoranza del pasado, pero hoy está ese foro de diálogo sobre Gibraltar y sus acuerdos de Córdoba, 18 de septiembre de 2016, que, como se decía en el propio Acuerdo de Córdoba, encapsulaba el tema de la soberanía y abordaba los problemas de convivencia, especialmente de los ciudadanos del campo de Gibraltar. Yo soy residente de aquella zona, tenemos un paro del 43%, señores, 43%, el doble del medio nacional, y eso es lo que le preocupa a los ciudadanos, hablar de sus problemas y de cómo el Gobierno de España puede, en una colonia que es un acranonismo, una situación inédita en Europa en el siglo XXI y que ha producido unas consecuencias históricas de más de 300 años en la población de la línea y de toda la zona del campo de Gibraltar, pues, como digo, los ciudadanos quieren que los Gobiernos se preocupen de sus problemas. Y eso fue lo que hizo el foro de diálogo con el ministro Moratino desde 2004 hasta el 2011. Y los resultados los vivimos algunos que ya hemos disfrutado en aquella fecha, 7.000 ex-trabajadores españoles en Gibraltar vieron revalorizadas sus pensiones que estaban congeladas hacía 20 años y que esas personas, casi todas octogenarias, muchas de las cuales murieron en el camino porque esperaron 18 años para ver revalorizadas sus pensiones, percibieron, y yo fui testigo de ello, 6.000 euros cada uno de atrasos. Eso es lo que quieren los ciudadanos. Y que se preocupen de los problemas medioambientales, de los problemas sanitarios y de los problemas de empleo. Y que el Gobierno, a diferencia de lo que ha pasado estos cuatro años, introduzca medidas para paliar esos efectos derivados de la situación de Gibraltar. Y de eso no se ha hablado nada por el ministro estos cinco años. Pero sí, señores, hemos tenido hace 15 días al ministro allí de visita, en el campo de Gibraltar. Algunos decían que había ido a vender su libro, porque realmente habló del libro mucho, de la propuesta que había hecho en Nueva York, en la ONU, poco, pero lo que todo el mundo esperaba, que hablara de empleo, de medidas económicas, de plan de choque, de plan de dinamización para el campo de Gibraltar, ni por una somos se le oyó hablar. De manera que, señor presidente, pues estamos, después de cinco años de gobierno del Partido Popular, en una situación peor que la que se estaba entonces. Porque ese diálogo que había producido ese foro, esa cooperación que había establecido mecanismos de entendimiento con Gibraltar se han roto. Y ahora nos encontramos en 2016 con un gobierno y un ministro en funciones que nos plantea públicamente, sin que ningún portavoz de esta comisión conozca, una propuesta de co-soberanía que no discutimos si es buena o mala, puesto que no se nos ha dado a conocer. ¿Y cuál es nuestra iniciativa aquí? Que en un tema de Estado como este, es este lugar, las Cortes Españolas y esta Cámara, donde se tiene que debatir. Y es por lo que planteamos que se establezca un marco institucional consensuado para lograr una estrategia de Estado sobre Gibraltar y que no se lleven acciones unilaterales, como la llevada al ministro Moratinos, perdón, Mar Gallo, que condicionen el futuro de la oposición española. Yo no quiero pensar que el ministro haya estado haciendo méritos estos quince días, como mal estudiante, para ver si les renuevan en el Gobierno, que sería lo peor respecto al tema de Gibraltar que podía pasar, puesto que la posición de falta de aceptación de las posiciones del ministro, no porque sean malas, sino por él mismo, han sido de tal consideración en los abruptos que ha dirigido hacia Gibraltar, que son rechazadas de plano. Por tanto, tenemos deberes que hacer. Y nosotros no queremos poner los deberes, porque le decimos al Gobierno que esos deberes lo tiene que traer aquí. De manera que no hablamos cuál es la propuesta. Decimos que tenemos que aquí aprobar hoy, y yo les pido el voto, por favor, de todos, sin introducir aspectos que quizás distorsionan y que no vienen al caso, como es referéndum a autodeterminación. No se está hablando de eso. Se está hablando de que estamos en seis meses hasta marzo en una situación muy complicada. Reino Unido, por el referéndum del Brexit, sale de la Unión Europea. Gibraltar queda en una situación difícil y, entre todos, tenemos que buscar un punto de encuentro en un tema de Estado como es este, puesto que recuerdo que es la única colonia que hay en Europa para ver cómo afrontamos esos retos tan difíciles. Fundamentalmente, les indico, desde luego, desde el Partido Socialista, pensando en los ciudadanos del campo de Gibraltar, pensando en dinamizar su economía, que ha sido la gran cenicienta de estos 314 años de colonia de Gibraltar y sin marcar posiciones. Y, si ustedes leen el resto de los puntos para no cansarles, señor presidente, puesto que son seis, pues yo creo que ninguno de ellos introduce factores que no puedan ser aceptados, con todo mi respeto, por todos. Y yo no he hecho una crítica ni siquiera al Partido Popular, la he hecho al ministro actual en funciones, al que deseo que, después de cinco años, mañana deje su puesto y que tenga mucha suerte en su futuro, porque sería lo mejor para estas negociaciones que tenemos pendientes con Reino Unido sobre el Berksis y Gibraltar pudieran avanzar. Con él ya les digo que si se les renovara la confianza, cosa que no esperamos, va a ser muy difícil. Y, por último, reiterar de nuevo, piensen ustedes cuando estén aquí, en Gibraltar, especialmente en la colonia, en cuanto a soberanía, pero en los ciudadanos que vivimos allí y que tenemos, desde hace muchos años, más del 40% de desempleo. Y que necesitamos, y la Junta de Andalucía está poniendo todo lo que puede, un plan de dinamización, porque somos el único territorio de Europa que tiene una colonia frente por frente, con medidas fiscales y de otro tipo que conocen, que hacen muy difícil competir. No porque seamos peores, sino porque tenemos unas circunstancias distintas. Pero que, desde luego, todo aquello que se vaya a hacer, desde el Partido Socialista lo abanderamos, que se tiene que hacer con diálogo, cooperación y entendimiento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor de la Encina.